Bueno, la intendenta Gabriela Nicolino, tuviste oportunidad, Gaby, te saludo, de tener al doctor Martín Gilo en tu localidad. Ya tuviste el acto de la localidad, ahora estás acompañando aquí en la varilla. Seguro. Tuvimos, bueno, nosotros firmamos un convenio específico del programa Argentina AC, en la cual, bueno, es un programa, yo lo dije, que incluye a toda la Argentina, a todas las provincias, en todas las comunidades, que bajan con obras. En el caso nuestro nos tocó la cubierta del polideportivo, del techo, por un valor de 15 millones de pesos, y bueno, a trabajar se ha dicho. Muy bueno eso, ¿no? Y ahora, bueno, acompañando acá, que esto también es una obra que hace años que se viene pidiendo, y que, bueno, que ya lo puedan tener en vigencia y en actividad ya es todo un logro, ¿no? Es un logro, más en este año, ¿no? Más en este año, más en este año. Te parece tan increíble poder tener estas buenas noticias finalizando el año. Exactamente. Son siempre noticias buenas, las noticias buenas siempre las recibimos con el corazón abierto. Las noticias no tan buenas, no tanto, pero bueno, es la gota de esperanza, ¿no?, para poder continuar. Muy bien, muchas gracias, Gaby. No, por favor, que anden bien.